Hola, en esta ocasión presentaremos la asignatura mecánica de rocas 1. La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, desde naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de reconocer las características de los esfuerzos en las excavaciones subterráneas y minería superficial, manejando los criterios para la determinación de la resistencia de la roca. La asignatura comprende los estudios de la roca, características de la roca, la roca intacta, masa rocosa, las discontinuidades y sus propiedades, diferentes rasgos geológicos, la meteorización y alteración de las rocas, identificación de los problemas del terreno, influencia de la litología, intemperismo, alteración y estructura de la masa rocosa, los esfuerzos, influencia del agua, forma, tamaño y orientación de las excavaciones, influencia del esquema y del avance del minado. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar las características de los esfuerzos en las excavaciones mineras subterráneas y superficiales, a través del análisis de las propiedades de las discontinuidades, manejando los criterios para la determinación de la resistencia del macizo rocoso. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.